Hola, ¿qué tal mis hermanos? Les habla Jorge Morel y esto es lo que se debe decir del evangelio del día de hoy. Las persecuciones y padecimientos por causa del nombre de Cristo. Todo aquello que tenemos que sufrir, todo aquello que tenemos que padecer. Nosotros, como dicen en Santo Domingo, vamos en coche porque no nos ha tocado sufrir. Lo que sufrieron muchos santos, lo que han sufrido muchas personas en la actualidad por causa de defender la fe, por causa del evangelio. Mucha gente tiene miedo a las persecuciones, a que lo vayan a matar. Pero no temas, mi hermano, porque la peor persecución es la de los mismos hermanos. Antes, antes me mandaban a matar al cristiano, pero ¿qué pasa? La iglesia lo elevaba a ser santo y entonces el diablo decía, pero lo mato y lo hacen santo. No, vamos a hacerle algo peor. Ahora se daña la credibilidad del hermano. Sí, la peor muerte es dañar la credibilidad de un cristiano, de un hermano, mentir acerca de este hermano. Y eso es lo que se usa hoy día. Se miente acerca de alguien que está profesando su fe tranquilamente. Se miente de su unión con Dios, se miente de su ministerio, se miente de su relación matrimonial, se miente de su integridad personal y se busca desintegrar su credibilidad, su moralidad. Y esto, lo peor de esto es que se da entre hermanos en la fe. Jesús lo menciona en el evangelio de hoy, que los mismos hermanos te van a presentar ante el juez. Pero el Señor dice, no temas lo que vayas a decir, porque tus palabras pueden provocar este mayor incendio. El Espíritu del Padre, el Señor pondrá palabra en tus labios y en mis labios para poder defender lo que nadie podrá rebatir, nadie podrá contradecir lo que tú estás diciendo en el nombre poderoso del Señor y que nada te hará falta, nada te dañará. Es bueno que los hermanos se den cuenta que ellos mismos están atacando a los hijos de Dios dentro de la misma iglesia. Hermanos en la fe están atacando, dañando la credibilidad de otros. Se habla del Papa, se habla del sacerdote, se habla del cantante, se habla del pastor, se habla del músico, se habla del servidor, se habla de todo el mundo. Porque es que simplemente hay gente que se ha dedicado a perseguir, a perseguir al cristiano por defender un concepto, por defender un ideal, por defender una posición. Nosotros no nos ha tocado sufrir. Yo a veces digo que un cristiano que duerme cómodo tiene que revisar su entrega, tiene que revisar su cristianismo. Tanta gente que duerme tranquilamente, a ellos no le pasa nada, no tiene persecución, mi hermano. Si tú estás entregado a Dios de verdad, el diablo no te va a dejar en paz. El diablo no te va a dejar en paz porque tú te declaraste enemigo del diablo. Él no te va a dejar en paz. Entonces, cuando yo te veo tan cómodo, tan tranquilo, tan chilling, tan no, a mí no me pasa nada. Yo me acuesto, yo duermo tranquilo porque es que Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero el diablo está en contra tuya. Déjame decirte, papi. Entonces, tenemos que revisar nuestra entrega muchas veces porque es que tan cómodo, me sorprende, si la palabra dice que nosotros vamos a ser perseguidos, lastimados, heridos por causa del nombre de Cristo. Esto es lo que se debe decir del evangelio del día de hoy. Te voy a pedir que compartas este mensaje con tus amigos y que te suscribas a mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Gracias.